Este padre nunca pudo haber predicho todas las sorpresas que la vida le depararía en casa. La vida es una locura. No, hay tantos factores que ni siquiera podemos predecir, desde enfermarse hasta una crisis financiera. Muchas cosas que pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Es por eso que las personas a menudo se sorprenden por cosas que nunca pensaron que sucederían. Un padre amoroso. Este padre amoroso de tres hijos no podía creer que sus hijos no fueran suyos. Estaba totalmente devastado cuando escuchó la noticia. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? Empresario y millonario. Desafortunadamente, pronto se daría cuenta de que las cosas no son lo que parecían ser. También sabrá que estaba viviendo una gran mentira. Pero, ¿qué piensa hacer al respecto? Se preguntó. Tres niños. Planea hacer responsable a la traidora de lo que lo había logrado. Richard Marson tiene ahora 55 años. Este millonario e inversor es inicialmente de Reino Unido y ha hecho mucho a lo largo de su carrera. Alto Asentamiento fue cofundador de Money Supermarket, que es una plataforma popular para la comparación de precios. Estaba casado con una mujer llamada Kathy. En ese momento, los dos se conocieron cuando trabajaban juntos en un banco durante la década de los 80. El día que todo cambió. Juntos, dieron la bienvenida a tres maravillosos niños. Will es su hijo mayor y tiene 23 años. Joel y Ed son mellizos y tienen 19. Sin embargo, encontraron su matrimonio en las rocas a principios del 2007. Resultados impactantes. A principios de 2008, acordaron seguir su propio camino y divorciarse. Richard, por otro lado, no tiene remordimientos por eso. Incluso, si terminó terriblemente. Noticias horribles. A pesar de separarse y divorciarse, todavía estaba allí para apoyar a sus hijos y brindarle todo lo que necesitaban. El acuerdo de divorcio reveló que Kathy tiene una suma global de 5 millones que incluye las tasas de matrícula de los tres hijos. No por mucho tiempo. Según Richard, a pesar de todo, ella todavía trató de hacerle pagar más. No obstante, los chicos fueron las únicas cosas buenas que le sucedieron a su matrimonio. Frío e infeliz. Con incredulidad. Poco sabía él. Había una sorpresa esperándolo. Avancé rápido hasta el 2016. Una década después de su divorcio, aprenderá una verdad espantante sobre su futuro. Incluso, si no quiere ir a la cita con el médico, no tiene otra opción. Decidió irse sin saber que cambiaría todo. No sabía que estaría enojado y sorprendido en solo en cuestión de tiempo. Sentirse aturdido. Estaba destinado a hacer otro chequeo regular con el médico. Sin embargo, no tiene idea de que cambiaría todo para él. Ninguna de estas condiciones se volvió normal. Casi 100% seguro, el médico le hizo algunas pruebas. Pero Richard no espera que los hallazgos le den un vuelco a su vida. Además, cuando recibió la noticia de que padecía fibrosis quística, lo golpeó una tragedia. Buscando respuestas. La historia aún no ha terminado. Desde que le diagnosticaron fibrosis quística, Una infección pulmonar crónica que puede debilitar los pulmones y reducir su capacidad a largo plazo. Su respiración puede volverse gradualmente más complicada a medida que pase el tiempo. Negarlo todo. La enfermedad es hereditaria. Incluso, su hermana sucumbió a esta enfermedad hace un par de años. Entonces, comenzó a entrar en pánico. Y se sintió devastado porque tenía miedo de transmitir la misma enfermedad a sus hijos. La verdad. Por otro lado, el médico lo consoló y le dijo que sus hijos no tendrán la misma enfermedad. Aunque Richard se sintió aliviado cuando escuchó la buena noticia. El alivio no duró mucho porque el médico tiene algo más que decir. Enojado y emocional. Había una razón muy específica por la que le era imposible transmitir la enfermedad a sus hijos. Este fue el momento en el que tiró terriblemente de la alfombra bajo sus pies. La conversación pasó a la fertilidad y el médico dijo. Mira, tú y Emma tendrán dificultades para concebir. Porque una persona con fibrosis quística es en realidad inféctil. Falta de legado. Un pensamiento en su mente estaba diciendo. ¿Cómo podría ser eso correcto? Sin embargo, todavía tiene un pensamiento positivo en la cabeza. De que podría ser médicamente incorrecto. O tal vez el diagnóstico fue incorrecto. Entonces le dijo al médico. Bueno, como puede ver, ya tengo tres niños. Su diagnóstico puede ser incorrecto. Su confesión. Me sentí satisfecho de decirle esto. Porque demostró que su diagnóstico era incorrecto. Recordó. Sin embargo, el médico debió sentirse avergonzado y ofendido. Porque se limitó a negar con la cabeza. Siempre su papá. Mirar su pasado y conocer la verdad. Le hizo darse cuenta de que sus hijos no se parecían en nada a él. Sus emociones pasaron de desgarradoras a indignación. Mientras intentaba sacar su teléfono para contactar a Kathy. Desconsolado. No importar lo que diga la ciencia. Los chicos son tuyos. Respondió Kathy. Richard no pudo aceptar el hecho de que ella insistiera en decir que los chicos son suyos. Bien pensó. Él seguirá su juego. Si eso es lo que ella quiere. Prueba de ADN. Cuando Kathy se enfrentó a Will. Llamó a Richard para confesar. Ella confesó que estuvo saliendo con otro hombre durante sus 20 años de matrimonio. Todavía sus hijos, después de revelar sus mentiras en la corte, Richard siguió ganando el caso. A su esposa le ordenó pagar más de 300 mil dólares. Ella eligió establecerse. Solo si el padre biológico de los niños seguía siendo el desconocido. El desconocido.